Buenos años, pues antes hablábamos de retos de conducción, ¿no? de distancia Y ahora hablamos de contratos de pinchar ruedas con las spikes y con la pam, 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 pam No estaba planificado que el pam, 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 pam fuera la celebración de que he cobrado el contrato, ¿vale? No estaba planificado, lo prometo Bueno, pues vamos a ello, chicos, ahora sí que estoy en ese vídeo del público, a ver qué tal sale Y a ver si puedo pinchar a tope ruedecitas ¿Vale, chicos? Si veo un criminal muy quitecito, intento hacer la de las pistolas Y, bueno, la tira de pinchos la voy a dejar puesta, a ver Es que se nota mucho, chicos, cuando no me ha tuneado un coche tan sencillo como este Es que vengo del otro y de probar el Javelin que irá a ver el vídeo anterior Que vais a flipar, es una pasada, os lo digo, es una pasada Y entenderéis por qué ahora me parece esto ultra hiper mega lento Qué pena, chicos, que llega a venir Diez segundos más tarde Es de la comida Diez segundos más tarde Guachawal, guachawal, la que le he liado Voy a ir por aquí para obligarle a ir por ahí ¿Vale? 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 ¡No! Vale, chicos, por lo menos un contrato hecho Por lo menos un contrato hecho El helicóptero ese que está viendo Y otro ¡Otro hecho! Te he pillado Pues le he pillado, chicos He hecho los dos contratos ¿Qué os parece? Primer día que me sale tan bien la cosa Tan organizado y tan bien Digo, dejo esto por aquí Mientras hago esto por allá Pim, pam, pum Organizado Lo siento No he llegado a saltar Estoy causando el caos, eh, chicos Estoy causando el caos yo aquí ¿Cuánto le queda de vida? ¿200.000 o qué? ¿Qué le he visto aquí, eh? Lo he visto Está cogiendo la altura Se piensa que está jugando Fortnite, chicos Si le he quitado 45 antes ya Ah, vale Ya ha caído Vale, vale, vale Locazo, tranquilo Ya te la has cargado Tranquilo Mamma mía, eh, chicos Pero fijaos, eh Que tenía toda la ventaja Y lo que me ha liado Vale, a ver La motota no sé que me la llevo para mí Ahora es cuando se me quitarán la cara Suele pasar, ¿verdad? Perfecto Y la tuneamos de policía azulita Bueno, azulita, grisácea Está guapo, eh Está guapo A ver Venimos por aquí, chicos Venimos por aquí Y aquí tiene que haber siempre criminales Más o menos Anda que los Chicos Los pinchos estos Anda que están bien puestos, ¿sabes? Mamma mía Mamma mía Que cútero Aquí lo haya puesto Vale Tendrán que robar y caer Están por allí Vale, de momento Están por abajo De momento Están por abajo Yo voy a hacer, chicos La vigilancia Pero no camper No camper Repito Yo campear No me gusta hacerlo Ni que me lo hagan Vale La vigilancia Para mí es Ver por los cristales Por donde están Yo creo, chicos Que ni ha salido, eh Y si ha salido Tiene que entregar allí Así que Vamos, vamos, vamos Aún está rompiendo cristales Logol Que locura, ¿no? ¿Hay alguien aquí Entregando algo? ¿O ha entregado algo Que sigue por aquí? Que muchas veces A veces la gente entrega Y se quedan aquí AFK del rollo Vale, ya ha entregado Y ya está, ¿sabes? Me gusta mucho La estela azul oscura Vale, vale, chicos Cuidado No me creo Que el de la joyería Siga rompiendo cristales Se escuchan cristales aún Tío, pero Qué mierda de mapeados Este No te creo Qué asco de mapeado Han hecho ahí No se puede ni andar Han muerto Han muerto Chicos Han muerto Anda que tiene problemas En bajar y disparar Y darme Qué puntería, loco Esto es de locos Es la puntería De la gente De las patas Vale Hola, qué tal Hola, qué tal Hola, qué tal, brother ¿Qué te crees? Yo no sé subir Y tú te sabes caer Lo que sabes Por intentar huir Hola, un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Esto sería campear Estar aquí Como mucha gente A mí eso no me gusta Ahora he abierto la puerta Vale Ya he visto que ya me iba de la zona Yo me iba de la zona Yo me iba de la zona Chicos Lo que justo he escuchado Es abrir la puerta Me cago en la leche En fin En fin Yo y mi suerte ¿Qué intentan? ¿Qué intentan esta gente? ¿Qué intentan esta gente? These people These people Si le he dado A sacarlo del coche Vale Ahí estamos Se ha desconectado Pero lo he arrestado Chicos El mejor policía del mundo Y con esto Os digo Que tened cuidado Cuando el títolo cajo Venga de poli Porque una cosa es Encarar y pelear Con armas Y otra es Que como tenga yo Que arrestarte Y perseguirte Y tal Tampoco soy tan malo ¿Eh? Que yo mismo me digo Que soy muy malo Y no soy tan malo Así que chicos Vamos a continuar A por criminales Y nos vemos en siguientes vídeos Chao, chao 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 Chao, chao